Manito no te desesperes, no le bajes, que lo vamos a lograr Desde que me levanto le doy gracias a Dios, por la vibra y el talento que él me dio También le doy la gracia al que de mí se rió, que nunca confió Porque cuando yo corone, todo va a cambiar, pa'l banco, pa'l de millones y una casa frente al mar Cuando yo corone, vamos a celebrar y al que me apoyó de cero, no le va a faltar Siempre estoy agradecido con los que han estado conmigo A los que han apoyado mi carrera y me han dado las manos sin ningún motivo Siempre lo llevo presente, aunque ya no estén conmigo Fuck you pa' la chapeadora que solo me tiran pa' buscar sonido Ellos dicen ser mío pero me envidian, de lejos yo les siento la mala vibra No soportan que ya estamos por encima Quieren verme bien pero no mejor que ellos y es que Cuando yo corone, todo va a cambiar, pa'l banco, pa'l de millones y una casa frente al mar Cuando yo corone, vamos a celebrar y al que me apoyó de cero, no le va a faltar Cuando yo corone, todo va a cambiar, pa'l banco, pa'l de millones y una casa frente al mar Cuando yo corone, vamos a celebrar y al que me apoyó de cero, no le va a faltar Somos los mismos de siempre, no hay amigo nuevo, no Y si tú no eres leal, tú tienes que moverlo Aquí no existe recelo, ni doblamos por un cuero Y siempre andamos con las negras que alelican a los traicioneros Los que se miran dónde están, ahora sus novia son mi fan Acabar conmigo era el plan, lo intentan y no lo logran Ahora vamos pa'rriba y ya nadie nos para Quisieron frenar, no hice la don que amo en la cara Cuando yo corone, todo va a cambiar, pa'l banco, pa'l de millones y una casa frente al mar Cuando yo corone, vamos a celebrar y al que me apoyó de cero, no le va a faltar Yo soy K, son la voz Desde, desde, desde la cruz Dímelo Raka Brian Evolution Tati Flow Rangelito el patrón Montrigraf Dímelo Oz Edwin el peluche El tolete en YC Dímelo Joey Rubirosa